Mi prioridad y lo que yo pienso hacer es visitar la provincia, con todos los futuros de la provincia, poner en contacto con todos los dirigentes, con los alcaldes, para oír sus necesidades. Entonces, esto da luego la prioridad y la cosa más intonable de nuestra provincia. Esa es nuestra prioridad. Y en este año, haremos todo lo más imposible y gestionaremos lo que en realidad necesita la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!